Y para terminar de explicar ya acerca de 1.5 sentido del método de reducción, pues mi asistente, ¿qué te parece si explicamos el literal C? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a copiar lo que es la primera ecuación, asistente, que sería 1.5x más 3.4y igual a 4. Ahora, volvamos a copiar lo que es la segunda ecuación, asistente, o sea, 1.5x menos 1.4y igual a 8. Ahora, se darán cuenta, chicos y chicas, de que lo primero que tienen que hacer es identificar las variables de la cual los coeficientes son iguales. De eso se trata el sentido del método de reducción, asistente. Y si nosotros observamos en x, se darán cuenta que su coeficiente son iguales, 1.5. Ah, entonces vamos a eliminar a x, ¿cómo? Cambiándole de signo, ya que se darán cuenta ustedes que los dos son positivos. Si le cambiamos de signo, por ejemplo, a este, ya me quedaría negativo, entonces se eliminaría, ¿verdad? Porque 1.5 menos 1.5 se eliminaría. A eso se refiere lo que es este tema, ¿verdad, mi asistente? Ahora, entonces, venimos nosotros y lo vamos a multiplicar por el signo menos. Y de esa forma nosotros vamos a cambiar de signo lo que es este término. Ahora, pero lo vamos a hacer con toda la ecuación, no hay que perder de vista. Eso significa que la primera ecuación lo vamos a volver a copiar, mi asistente. ¿Qué te parece? Porque no va a cambiar. Ahora decimos, menos por más da menos 1.5 x y menos por menos da más 1.4 y y menos por más da menos 8. Ahora, 1.5 menos 1.5 se hace 0 por esa razón. Se elimina la x y me queda. Ahora, decir tres cuartos, ¿qué te parece, mi asistente? Mis asistentes, si nos echamos el piquete aquí al ladito, como decía mi abuelito, ¿verdad? Tres cuartos más un cuarto. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, como los denominadores son iguales, se mantiene y se suman los numeradores. O sea, 3 más 1 es 4. Ah, y 4 entre 4, ese va a ser igual a 1. Bueno, pero como tenemos la letra y, entonces ese 1 no se pone. Solamente vamos a poner y, mi asistente, porque se sobreentiende que aquí hay un 1, ¿verdad? Igual, y 4 menos 8, y eso va a ser igual a menos 4. Y como pueden ver en su pantalla, pues chicos y chicas, ya encontramos el primer valor, que sería y es igual a menos 4. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el segundo valor, mi asistente? Sencillo, hagámoslo por aquí, pues, sustituyendo el valor de y en, ya sea en la primera ecuación o en la segunda ecuación. ¿Qué te parece si lo hacemos en la segunda ecuación, asistente? Pongámosle aquí en 2. Volvemos a copiar lo que es 1 medio, x, menos 1 cuarto, y, igual a qué? Igual a 8. Ahora, luego decimos nosotros lo siguiente. Decimos 1 medio, x, menos 1 cuarto, y en vez de y vamos a poner menos 4, igual a 8. Ah, se darán cuenta, chicos y chicas, que aquí simplificamos de esta forma, y nos va a quedar entonces 1 medio, x, menos por menos da más, nos va a quedar más 1, igual a 8. Ahí lo tenemos. Ahora, vamos a despejar x, ¿cómo? Este 1 lo vamos a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado. Entonces, nos va a quedar 1 medio, x, es igual a qué? A 8 menos 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues decimos nosotros, continuamos por aquí, por mi asistente. 1 medio, x, va a ser igual. 8 menos 1, ese va a ser igual a qué? Ese va a ser igual a 7. Ahora, para poder despejar x, el 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces me queda 1 por x, me va a quedar x, es igual a qué? A 7 por 2, dijimos que este está dividiendo, pasa a multiplicar, y x va a ser igual a 14. ¿Qué significa eso? Eso significa que la respuesta, o dicho de otra forma, este sistema va a tener solución cuando x es igual a 14 y y es igual a menos 4. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.